¡Holís! No sé si recuerden de este que se los mostré cuando me llegaron pedidos de AliExpress y de Shane. Este fue de AliExpress. Miren. A mí me encantó, la verdad. Discúlpenme si me veo toda sudada y todo así, pero es que ya lo estrené. Podrán ver este contenido en OnlyFans y muestras en mi Twitter. Aquí, en el comentario fijado, voy a ponerlo. Tanto el Twitter como el Only. No puedo poner mi otro Only debido a que YouTube no me permite por la palabra que tiene ese Only. El nombre que tiene ese Only, más bien. Pero en mi Twitter lo pueden encontrar. ¿Va? Es el gratuito, pues. El gratuito es el que no me deja poner. ¿Qué opinan? A mí me encantó. En la parte de aquí está el gratuito. Se ve súper padre, pero ¿saben qué hace falta? Este fue también de Ali. Yo recuerdo, no me crean que lo compré, creo que en 60 pesos. 60. Envío incluido. Hay que buscar buenas promos. Bajo tantito la cámara. Para que lo puedan ver. Ya saben, vayan a Only. Está súper barato. Ya hay muchísimo contenido y está a sólo 12 dólares. Si mal no estoy, lo tengo en 12 dólares. Igual lo tengo en trato directo en 38 dólares. Tienen un mes y les mando un link en el cual ustedes pueden ver todo el contenido de Lonely sin necesidad de tarjeta de crédito. Y pues bueno, ven lo que voy subiendo en el mes. Una vez que se acabe el mes, pues los elimino de ese link a menos que quieran renovarlo. Está muy fácil. Y otra, el envío es por Paypal. Hay cosas de mi total. El envío es por Paypal. Mercado pago. Puede ser a Electra. A Oxxo, tarda un poquito en recogerlo. Pero puede ser también a Oxxo o Transferencia.